No tenemos enemigos, aunque algunos quieran serlo. Nuestros enemigos y nuestros adversarios son la crisis económica y el paro. Y vamos a por ellos. Vamos a pedir a los españoles que nos ayuden a luchar contra la crisis y a crear empleo. Les vamos a pedir un gobierno fuerte y apoyado. Les vamos a pedir ser más. Les vamos a pedir la unidad de todos los españoles. Hayan votado lo que hayan votado. Y les vamos a pedir, como reza nuestro eslogan y recordaba María Dolores, súmate al cambio. Lo vamos a hacer porque la sociedad española ha demostrado quién es. Y ha demostrado su entidad y su fuerza cuando hubo un gobierno que estuvo a la altura de las circunstancias. Y aquí en España hemos superado muchas cosas. Momentos muy difíciles. Lo hicimos cuando entramos en el euro. Lo hicimos en el año 96, cuando nos dejaron un 22% de tasa de desempleo en España. Lo hicimos antes en la transición. Y como ya lo hicimos, yo os digo que todos juntos ahora volveremos a hacerlo. No nos van a sacar de la crisis quienes nos metieron en ella. Y no van a arreglar la situación quienes desarreglaron la situación. Y en España hoy solo hay dos opciones. Seguir a peor o empezar a ver la luz a final del túnel. Y esta es la nuestra.